¿Qué tal amigos de Mediacancha.com? Bienvenidos a su programa aquí, hoy 25 de diciembre año 2018. César Huerta, feliz Navidad. Feliz Navidad, ahora sí, ayer apenas era noche buena, hoy es Navidad, ¿y qué tal el recalentado Enrique? Oh, es lo más sabroso. Cosa maravillosa, no, no. Se desprenden unos sabores, una esencia de cada alimento, puede ser el pozole, puede ser el pavo, bacalao, romeritos, romeritos, un pollito también guisado por aquellos que... Hay mucha variedad, hasta pozole, de bebida que como que te gusta el ponche. Ponche, ponchecito. No, ponchecito, está sabrosón. ¿Por qué será que agarra mejor sabor con el recalentado? Nunca hay... no hay científicos que se hayan puesto a demostrar en qué consiste, ¿verdad? Ah, pero... Deberían, porque sí, es una cosa maravillosa la Navidad en México. Oye, César, ¿qué me dices? ¿Te llegó regalito? ¿El mío está allí? Pues aquí estoy esperando. No, ese es el mío. No sé si tú quieras escoger. ¿El que está acá abajo es el tuyo? Sí, sí, es el que ya... Pero tú... Pues yo me quedo con... Creo que me tocaban dos, porque me porté muy bien. Sí, entonces por ahí escojo un par de esos ahorita. Bueno, muy bien, César, pues bueno, pues vamos a la información. Sí. ¿Qué crees? ¿Qué? Termina casi, estamos a punto de terminar el año, estamos hoy en Navidad, y se habla de que Chivas tuvo un campeonato bueno, malo, para no recordar, ¿tú qué piensas sobre eso? Me parece que la mayor parte del año, la mayor parte fue mala. Hubo algo por ahí que se rescata, pero mayormente Chivas tuvo un año de pesadilla, y vamos a verlo. Chivas tuvo un año de pesadilla, que culminó con el fracaso de haber perdido sus dos partidos en el Mundial de Clubes, y terminar como una de las peores participaciones de un cuadro mexicano en dicha competencia internacional. El equipo rojiblanco no tuvo participación en la liguilla, en el clausura 2018 finalizó hasta el sitio 17 de la clasificación, y después de una telenovela se informó que el argentino Matías Almeida no entraba en planes de la institución. Para la apertura 2018, ya con José Cardoso en el timón, finalizó en el sitio 11, y nuevamente arrancará el año futbolístico con problemas porcentuales, lo que será una presión extra para el equipo mexicano. Sin liguillas, sin buena participación en el Mundial de Clubes, con raquíticos resultados en el torneo de Copa, así fue el 2018 para las Chivas. Bien, pues ahí está esta información, sin embargo, me parece que el hecho de haber logrado el pase al Campeonato Mundial de Clubes y participar, como que si fue un sueño así como que tipo pesadilla, no tanto, por lo menos no de larga duración. Claro, me parece que eso es de hecho lo único rescatable que puede tener el Guadalajara en este año, porque lo demás, el torneo local de Enrique fue muy malo, tanto con Almeida como con Cardoso y con José Luis Higuera, de común denominador en ambos, fue muy malo el torneo local, fuera de ambas liguillas, sin poder destacar de ninguna manera, pero por supuesto que este ingrediente de ir por primera vez a un Mundial de Clubes, sí es para destacarse, porque es algo histórico, Enrique. Por supuesto, y dentro de este sueños no deseables, también la Copa, incluir la Copa, donde no apostaron, Cardoso creo que ahí jugó una carta. Se equivocó. Sí, creo que ahí empezó ya, como a decir, cuando él tomó la decisión mejor de estar presente, muy presente en el campeonato de liga y olvidar la Copa. Se quedó sin una y sin otra. Sí, sí, coincido. No, no parece que no. Creo que fue un error. Pero bueno, y hablando de Cardoso, dice que se está armando y que se está armando un buen equipo. Pero ¿sabes qué? Chivas no necesita un buen equipo. ¿No? ¿Qué necesita? No necesita un extraordinario equipo. Sí. No, buen equipo, no sé, otros, con todo respeto. El Querétaro puede tener un buen equipo. Querétaro, Xolos. O sea, con ellos uno bueno está bien. Chivas es un equipo extraordinario que merece tener un plantel extraordinario, aunque Pepe Cardoso dice que apenas es bueno. El técnico paraguayo del Guadalajara, José Saturnino Cardoso, arribó a la Perla Tapatía tras quedarse unos días más en los Emiratos Árabes Unidos. El estratega aseguró que Chivas ya no tendrá pretextos para no pelear por la liguilla y el título, tras los refuerzos que llegaron para el clausura 2019. El 26 arrancamos nuevamente con un buen proyecto en donde la ilusión y lo que vamos a buscar es clasificar a la liguilla. Ser protagonista del campeonato, para eso mismo con estos jugadores que han hecho un gran esfuerzo en la directiva de poder traerlo, tenemos que pelear muy arriba. Pues ahí está, creo que la prueba de fuego la tendrá este torneo Cardoso. Sí, ya es totalmente de él. Exacto, ya que la directiva, José Luis Higuera dijo, ¿sabes qué? El problema deportivo, si es que existe algún problema, es de Mariano Varela y de Cardoso. Ellos han armado el equipo y ellos tendrán que dar respuesta a todo lo que ellos proponen como preguntas y el público tendrá que mirar hacia ellos. Facilito que se lavó las manos. Ahora, con esto que se está armando, Enrique, ¿tú crees que de verdad es bueno? O sea, este plantel que le están armando, porque el plantel era regularcito, ¿no? De regularcito para abajo. Y lo que le están armando, pues yo no le llamaría a reforzar porque vienen cuatro, pero se han ido siete. Pero siete de ya de estar presente. Siete de primer equipo. Más canteranos que están soltando para reforzar a Lobos o para reforzar a otros, que son jóvenes promesas que por ahí te podían ayudar a la competencia. Pero vaya, de los de primer equipo, siete se han ido. Los que vienen, ¿a poco sí son infinitamente superiores en calidad? Como para decir que este plantel que era regularcito, ahora es bueno. Pues mira, así como multiplicar cuatro por dos, ¿no? Oye, cuatro por dos. Y si nos dicen que ellos creen, no nosotros, no la afición. Si creen que tienen un buen equipo, pues vamos, yo les doy el beneficio de la duda. Pero que con ello vayan a campeonar, que es diferente a los discursos que han dicho, Cruz Azul, América, Pumas y también Pachuca. Y Tigres, por supuesto, que sabes qué, vamos de nuevo, vamos a ir por los torneos. En cambio, Chivas no escuchó esa palabra. No, no. Y yo creo que ellos saben el peso de los refuerzos que tienen. Bueno, de la llegada de jugadores a Chivas y de los que han dejado. Es verdad, el equipo se está armando, pero no de esa manera. No como para pensar en títulos. Y es una pena, porque se trata del Guadalajara. Ahora, Enrique, ¿qué te parece si damos un brinco? Vamos a la capital del país, porque José Luis Cuevas nos tiene este reporte. Amigos de Mediacancha.com, qué gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Las Águilas de la América continúan de descanso de cara a lo que va a ser el arranque del clausura 2019 de la Liga MX. A media semana reportarán pruebas médicas y posteriormente el viaje a Houston, Texas, para enfrentar a Santos Laguna, donde si hay noticias es en Cruz Azul. Este 27 de diciembre reportan, regresan a la actividad. El 2 de enero presentarán su nuevo uniforme. Se ha estancado, se ha caído, me atrevería a decir, la situación del peruano Yotun, que podría llegar a la máquina. Pero la que sigue muy en pie y siguen insistiendo es con Nicolás Lodeiro. Este uruguayo que jugara para Boca Juniors, que quizá en el viejo continente no tuvo tanta actividad o el mayor de los éxitos, pero que pudiera venir bien al equipo de Cruz Azul. Quieren llenar esa ausencia que tendrán con Walter Montoya, este argentino que nunca estuvo en órbita para el propio Pedro Caicinha. Recibió algunas oportunidades y la verdad es que creo que quedó a deber muchísimo tomando en cuenta lo que se esperaba. Así que buscan un creativo de esa capacidad, de esa calidad. Lodeiro apuntaría a ser ese hombre clave. Así que pendientes de lo que suceda, el equipo de los Pumas también ya regresando a la actividad. Y desde luego América el próximo sábado enfrenta a Santos Laguna allá en Houston, Texas. Les mando un saludo desde la Ciudad de México de José Luis Cuevas. Pues ahí está José Luis Cuevas, el pintor. Un saludo y lo mejor de lo mejor para él, su familia. Sí, cómo no. En este año que inicia también, que estamos a punto del año 2019. Bien, pues a las Águilas me parece que levantan la mano y dicen, sí, sí, hemos pasado una Navidad. Sí, cómo no. No, imagínate con todo lo que ganaron en este cierre de años. Por supuesto que es algo espectacular para la América. Claro que es un equipo grande y claro que a diferencia del Guadalajara, Enrique, me parece que América sí lo está haciendo valer en la cancha y a nivel directivo. Porque es un equipo que se está trabajando bien fuera y dentro del campo. Fíjate, campeón de liga. Con los femeniles, campeón también. Sub-17. Sí. Y además, todavía para el orgullo del América, haber rebasado en títulos a Chivas. Ganó casi todo en este cierre de año. Lo único que no ganó fue la Sub-20, que la ganó el Guadalajara. Ajá, sí. Y de ahí en más, arrasó el América. Me parece que tuvo una extraordinaria segunda parte de este año. Y además pudieron vencer a Ricardo Peláez. Sí, señor. El Guadalajara Azul. O sea, esto fue todavía para ellos un orgullo mayor. Decir, mira, aquel que estaba aquí, que se fue allá, pues allá no la hizo como la hizo acá. Un gran año para el América. Vamos a ver esto, Enrique. Navidad Amarilla. En América no pueden quejarse. El segundo semestre de 2018 le llenó de trofeos la caza. Empezando por el equipo femenil, que al final se sacudió los demonios de los fracasos anteriores y se coronó en tanda de penaltis en el volcán bajo las órdenes de Leonardo Cuellar. No fue todo. También a costa de los Tigres, la categoría Sub-17 de las Águilas levantó el trofeo de campeón de la apertura 2018. Y la cereza del pastel llegó con el título número 13 del primer equipo que venció a Cruz Azul en la final y dejó marcado en la Liga MX a los amarillos como el conjunto con más campeonatos ganados en la historia del fútbol mexicano por encima de las chivas del Guadalajara. Así que en el nido no se pueden quejar. El 2018 le llenó de trofeos la caza y ha pintado la Navidad de un reluciente amarillo. Bueno, ahí está este gran cierre de año que tuvo la América, que también le faltó la Copa, la Copa que ganó Cruz Azul, y ahí en más arrasó con todo, ¿no? Y mientras tanto, ellos seguirán celebrando un ratito más, incluso aplazó el América su partido de la fecha 1 y otros equipos ya se encuentran en pretemporada y reforzándose, tal es el caso del Querétaro. El equipo Gallos Blancos del Querétaro anunció al juvenil marfileño Ake Arnautlova como uno de sus nuevos refuerzos para el próximo torneo Closura 2019 de la Liga MX de Fútbol. Esta familia está para recibirte con los brazos abiertos. Bienvenido Ake, anunció el conjunto de los emplumados sobre el delantero proveniente de la Primera División del Fútbol Peruano. De inmediato, ya enfundado con la playera Albia Azul, el futbolista africano subrayó. Amigo, ya soy de Gallos y voy a defender esta playera a muerte. Saludos a todos. César, pues ahí está Querétaro dando pasos para buscar tener presencia en el torneo. No lo hizo mal el pasado, sin embargo creo que le hizo falta el empujón a Rafa Puentes para poderse consolidar. Sí, ahora se han desprendido de una pieza muy importante como Tiago Volpi, el portero que me parece les dio grandes momentos al Querétaro, incluido una copa que le ganaron al Guadalajara y donde fue héroe sin duda. Y ahora se refuerzan con un marfileño goleador que viene de tener una muy buena actuación en la Liga de Perú. Hay que ver qué tanto... África, Sudamérica, ahora México. Y la Liga de Perú, pues tampoco es así como que digamos el gran parámetro como para medir cómo le puede ir en México. Ojalá que le vaya bien y ojalá que Querétaro tenga suerte con eso. Pero ya le pusieron ahora el peso fuerte de goleador. Sí, es un goleador. Y nuestros ojos estarán viéndolo visualizando sobre esta base. Seguro, seguro. Vamos a un corte comercial. Vamos. Ya regresamos. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Nueve de cada diez accidentes son por fugas de gas. Bitbuo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Bien, pues estamos una vez más aquí en Mediacancha.com en este 25 de diciembre del año 2018. Es muy agradable trabajar en estas fiestas. Fíjate, ya viéndolo bien y positivo. Podemos servir a la gente. Podemos explicar con ellos. Ellos, al prender su computadora, su teléfono, lo que sea, se enganchan y entran con Mediacancha.com y están informados. Pueden estar en el recalentado, preparando su comida y aquí a un ladito la tablet para ver qué ha pasado con sus equipos. Así es, y ahora vamos una nota con Noemí Benavides, que nos habla sobre el fútbol femenino. ¿Qué tal, amigos de Mediacancha? Como siempre, un gusto en saludarles. Es momento de hablar de la Liga MX Femenil. Después de que América saliera campeón y sorprendiera venciendo a las, en su momento, campeonas Tigres, las cuales terminaron incluso como invictas en esta apertura 2018. Bueno, está en proceso de renovación varios planteles, sobre todo destacar lo de las felinas, que a pesar de que sí llegaron a la final y que, insisto, estuvieron imbatibles durante toda la apertura 2018, siguen apostando por refuerzos de gran calidad. En esta ocasión incorporaron a Jacqueline García, esta jugadora mediocampista, que estuvo en su momento con las Tuzas del Pachuca, después con León. Ahora viene a reforzar a las felinas, que sufrieron una baja muy sensible, y eso también quiero destacar. Un equipo que a mí me está gustando lo que están haciendo desde el torneo pasado son las Rojinegras del Atlas. ¿Por qué? Porque desde el torneo pasado comenzaron a traer refuerzos de calidad, y para este torneo no es la excepción. Destacar la incorporación de Allison González, es esta delantera muy jovencita, pero de gran calidad, tanto así que ha destacado en la selección sub-17 mexicana, y que ahora es nuevo refuerzo de las Rojinegras, junto con una defensa campeona con las Águilas de la América, Alejandra, que sigue haciendo bien las cosas, y que ahora llegará a reforzar la línea defensiva de las Rojinegras. Para mí, insisto, tanto Tigres como Atlas, haciendo bien las cosas en la renovación de su plantel, y sobre todo, fortaleciendo para esta clausura 2019, que ya arrancará en los primeros días de enero. Continúen aquí con nosotros en Mediacancha.com. Bueno, ahí está la información sobre el fútbol femenil que nos tiene Noemí Benavides. Siempre un gusto, y también ha sido un año muy destacado, Enrique, para el fútbol femenil. Me parece que ha ido creciendo esta liga, que poco a poco va tomando auge, que los aficionados empiezan a responder un poquito más, aunque sea nada más en las finales, ¿no? Ahí llenan estadios. Ojalá poco a poco se enganchen, y que sobre todo, pronto, comience a generar dinero, Enrique. Que empiecen a entrar patrocinios, que sea autosuficiente, porque si no, me da mucho miedo que la Federación Mexicana, que los equipos, los clubes, los dueños, decidan no apostarle a algo que no le significa negocio. Y ya sabemos que aquí, el negocio es primero. Eso es fundamental para el fútbol mexicano. Bueno, si estos hombres ven que no genera dinero, pues al rato van a decir, ahí la dejamos, ¿no? Me parece que es una bola caliente, una bola de nieve, que ya viene en camino a nivel internacional. Creo que ya la Federación, aunque quisiera hacerse a un lado, parece que la presión internacional es tan fuerte que ya no pueden hacerse a un lado. Ya no pueden, más que concentrarse para hacer de esto un negocio. Y creo que sí lo pueden hacer. Ojalá. Creo que pueden paquetear de alguna manera, no sé, los derechos o algo así, con apoyo para el equipo femenil. Hay equipos que lo están haciendo ya así. Por ejemplo, Chivas tiene marcas que entraron a su institución a través del equipo femenil y que ahora ya se están brincando al equipo varonil, pero entraron primero a través de las damas. Entonces, ojalá que más equipos puedan lograr esto y que se mantenga. Seguimos en el norte del país. Vamos ahora con Roberto Molina, que nos tiene esta información. El sueño de todos los aficionados del Monterrey o el regalo de Navidad que esperaban en esta temporada, pues bueno, al final de cuentas, no se les va a otorgar por parte de la directiva de los rayados. Y es que existe una fuerte versión de que Avilés Hurtado simplemente no va a ser negociado, se queda con el equipo y va a continuar, bueno, por lo menos la próxima temporada. La gente esperaba que con la llegada de Maxi Mesa y de Saldívar, ambos en el ataque, bueno, se diera la salida de Avilés Hurtado, pero no. Al final de cuentas, se fue uno de los consentidos de los aficionados, que es el caso de Madrigal. Y Avilés, esa persona que tanto anhelaba el seguidor del Monterrey que dejara de pertenecer al equipo por sus grandes fallas y por no presentarse prácticamente en los momentos oportunos, bueno, pues la gente se va a tener que aguantar con Avilés Hurtado para la siguiente temporada. Les saluda desde la Sultana del Norte, Roberto Molina Hernández. Este Monterrey, ya lo decíamos, se está armando en serio, se está armando para ser campeón y uno de los refuerzos que lleva es un viejo conocido de Guadalajara, el Chelo Saldívar, jugará ahora con los rayados. El ahora delantero de los rayados de Monterrey Ángel Saldívar arribó a Guadalajara de los Emiratos Árabes Unidos. Tras tomarse unos días de descanso, Saldívar se dijo motivado de llegar al Monterrey, donde buscará conseguir títulos. No, muy bien, la verdad que agradecido con Monterrey por el interés que tuvo y que se pudo concretar. Sé que es un gran club, voy a competir y voy a un equipo que pelea cosas importantes, entonces estoy muy contento y pues nada, a darle. Muy contento, ¿va préstamo? Sí, claro, un año sin opción de compra, sin opción. O sea, si se emociona la gente de Regia porque empieza a destacar. Ojalá que lo haga, pero... No, no vendrá. Exacto. Pero también ellos que le den la oportunidad de jugar. Ojalá. Porque si ven que empieza a brillar y dicen, oye, pero estamos calentando, ahora sí que estamos fomentando y apoyando y dándole brillo a este jugador que va a regresar a Chivas, pues a lo mejor pueden frenarlo. Sí. Pueden frenarlo. Es muy probable, sobre todo el segundo torneo. Eso es más habitual ya en el segundo, se va a préstamo un año. Pero bueno, mientras tanto Guadalajara tendrá que resolver el problema de desprenderse, bien que mal, con todas las críticas que recibe, aunque se le señale que solo sabe cobrar penales como si eso fuera una cosa bien sencilla. Como sea, es el mejor goleador del equipo, Enrique. Ha hecho más goles que Alan Pulido desde que llegó Pulido. Entonces, desde ahí marcamos la diferencia, ¿no? Pulido costó 17 millones de dólares y este hombre que es de cantera ha hecho más goles desde que llegó. Entonces, me parece que Chivas sí se desprende de un jugador importante que además, cuando está en la cancha, le libera presión a Alan Pulido y le permite jugar más como a él le gusta, de botarse, de salirse de la zona peligrosa para buscar el balón. Yo creo que Guadalajara sí le va a batallar para encontrar a alguien que cumpla con las mismas funciones. Creo que ahí tiene un buen reto en Monterrey, hay importantes jugadores que le van a presionar para sacar lo mejor de él. Cuidado si Saldívar no toma este reto como algo importante en su vida deportiva, porque lo importante es para él decir, sí puedo regresar a Chivas ya como alguien más consolidado y que esté mirando incluso para la selección mexicana. Sí, seguro. Ha sido considerado ya en algunas oportunidades, porque también hay que tomar en cuenta, Enrique, que no hay delanteros en México, no hay matones, no hay nueves, México no produce nueves. Con mayor razón, tiene que ponerle ya la puerta para abrirle y meterse. Y en Monterrey, con todos los extranjeros que lo cobijan y que lo pueden proveer de balones para anotar goles, me parece que es una gran, gran oportunidad que debe aprovechar, como lo dices ahorita, para crecer, porque además debe ser muy motivante saber que Guadalajara lo quiere de regreso, porque si lo pone sin opción de compra, es porque de verdad lo quiere acá y que a lo mejor el plan, si es únicamente soltarlo un año, que sepa lo que es estar fuera de Chivas, que madure, que salga de una zona de confort y que crezca como futbolista. Ojalá lo tome sí, ojalá lo aproveche y que cuando vuelva a Chivas, sea lo que dice, es un seleccionado nacional. Sí, la mayor parte de los jugadores que juegan en Chivas salen a otros equipos y conviven con extranjeros, tienen una experiencia más fuerte, más retadora y en el caso, como dices, de Saldívar, pues que se pongan así que las pilas y que él se vea como titular en la selección mexicana en un mundial. Creo que eso puede ser también para él una motivación. Ojalá que sí, ojalá que sí, Enrique. Y ya que estamos por el norte del país, ¿qué te parece si vamos, damos un saltito de ahí, de Monterrey a Tijuana, porque el técnico habla sobre el compromiso que encuentra en su plantel. El director técnico Oscar Pareja destacó el compromiso de los jugadores de Cholos de Tijuana, lo cual considera un aspecto importante para afrontar el torneo clausura 2019 de la Liga MX. El entrenador, con paso en la MLS de los Estados Unidos, llegó a Cholos con el firme objetivo de regresar al equipo a la liguilla y así pelear por su segundo título en la primera división. Bien, pues ahí estamos. Cholos también desea estar presente en el torneo de una forma significativa, aunque no suena. En principio no suena como para ser parte de los ocho del próximo torneo. Sin embargo, el fútbol es como siempre las sorpresas. Vamos a ver. Sí. Está el reto en ellos. Sí, sí, sí. ¿Y qué te parece esta nota? Hijo. A París. A París. Qué bonito París. Es una ciudad hermosa. Qué bonito, pero para algún jugador por allí, capitán de uno de los equipos importantes, pues estaba en Río de Janeiro. No creo que en este momento sea así que guau. Creo que Tiago Silva no va a estar muy contento con París. ¿Qué harías tú si te roban un millón de euros, Enrique? La verdad, quisiera pensar tenerlo primero. Pero es que se me hace en tu casa tener un millón de euros, los en joyas. Oye, ni caja fuerte. Es como para tener cuatro cajas fuertes y tres habitaciones para llegar a ese lugar de las joyas. Sí. O sea, a lo mejor tenés ahí, abres el cajón y ahí están los calcetines y todo eso. Ahí estaban. No sé, pero un millón. Oye, un millón de euros. Un millón de euros. Eso le robaron al capitán del París Saint-Germain, Tiago Silva. Lamentable. Vamos a ver la información. El capitán del equipo francés de fútbol PSG, el brasileño Tiago Silva, sufrió un robo en su departamento de lujo en París por valor de un millón de euros. Mientras jugaba un partido, reportaron medios locales. De acuerdo con el diario francés L'Equipe, alguien robó la víspera en el domicilio de Silva, ubicado en el selecto decimosexto distrito de la capital francesa, mientras él y su equipo jugaban contra el Nantes en el estadio del Parque de los Príncipes de París. Pues un millón de euros, más o menos, son veintitantos millones de... Veintitantos, como que veintitrés, veinticuatro millones de pesos. Más o menos. Oye, joyas, se me hace esto... Bueno, lo entiendo cuando alguien dice esta propiedad vale tanto, esta casa, estos terrenos, pero un manojo así de joyas, un millón de euros. Un solito reloj era de medio millón de euros. Imagínate qué clase de reloj es como para que valga medio millón de euros. Oye, ese expo ya no te parece. Sí, aunque, pues quién esperaría que pueda alguien meterse a robar a una casa tan bien protegida, ¿no? Porque los futbolistas normalmente viven en lugares de altísimo nivel, muy cuidados, muy protegidos, con medidas de seguridad muy extremas, con sistemas de vigilancia, con personal que se supone está vigilando todo el conjunto habitacional. Pues quién lo esperaría, pero bueno, le tocó la de malas, ¿no? Ni modo. Bueno, algunas personas que tienen joyas así, las cien aseguradas, ¿eh? Sí. Llegan a tener un seguro por... Por robo, precisamente. Oye, un millón de euros, que me imagino que vale la pena asegurarlo, ¿no? Sí, seguro. Ojalá, no se ha hablado de eso, pero... Probablemente. Ojalá por ti algo. Pero bueno, ojalá pase pronto ese trago amargo, ¿no? Y ahora, ¿qué te parece, Enrique? Sí. Si vamos, ya hablábamos hace un ratito que el año ya está a punto de concluir, nos quedan poquitos días para terminar el 2018, pero hoy ya podemos empezar a hablar sobre quiénes son los futbolistas mexicanos del año. ¿Te parece? A veces vemos esta información y luego lo discutimos. El año futbolístico 2018 terminó para los mexicanos. A pesar del fracaso mundialista, individualmente los aztecas destacaron en sus clubes. Sin duda alguna, Irving Chucky Lozano fue el mejor mexicano en este año, destacando con el PSV, donde consiguió su primer título de liga. También fue considerado en el once ideal de los futbolistas revelación de la Champions League, además de debutar en una Copa del Mundo anotando gol ante la selección de Alemania. Guillermo Ochoa también destacó, siendo de los mejores porteros del Mundial de Rusia 2018. Además, ha sido elegido el jugador más valioso durante varias fechas en la Liga de Bélgica. Por su parte, Víctor Guzmán se consolidó como el mejor mexicano en la Liga MX. Tras recuperarse de su lesión, el Pocho regresó con gran efectividad en el arco anotando nueve goles y regresando a la selección mexicana. Bueno, podemos hacer una distinción entre los extranjeros y los mexicanos, los que juegan fuera del país y los que están dentro del país. Ok, los mexicanos en general, el más destacado para ti, ¿quién es? Del año. Buena pregunta. Fíjate que por la cuestión del Mundial, yo le daría el voto a Rafa Márquez. ¿A Rafa? Por sus cinco Mundiales, sí. Es que no es fácil llegar a cinco Mundiales. Sí, no es sencillo. No, no, no. Necesitas trabajo, consistencia, cuidado personal. Por una parte juega la suerte, por otra parte juega quien te pueda seguir apoyando. En este caso los técnicos que lo convocaban y lo convocaban, que le daban el gafete de capitán y que la verdad llegar a cinco campeonatos mundiales, pues en el mundo creo que muy poquitos. Sí, sí, por recorrido. Oscar Mateus, Carvajal, ahora Rafa Márquez y... Buffon. Buffon fue a cinco, pero jugó en cuatro. Ajá. En el primero de ellos no jugó, era el suplente. Sí, no, no, poquísima gente, o sea, los cuentas con los dedos de una mano y te sobran. O sea, sí es, realmente es un logro muy, muy destacado. Aunque por lo hecho en el año, tal cual, por lo jugado en el año, yo pondría por encima a Chucky Lozano. Lo de Chucky fue extraordinario. Su primer año en Europa fue fantástico, todos teníamos la duda si después del Mundial iba a poder seguir así y resulta que lo sigue haciendo, que sigue destacando en Holanda y sigue siendo un futbolista que además apareció en el equipo revelación ideal de la Champions, es decir, es un hombre que ya irrumpió en el máximo torneo europeo de una gran manera, dejando una grata impresión. Yo creo que como mexicano me parece el más destacado de todos ellos. Sí, también coincido en ese sentido, digo, Chucky, imagen, goles, presencia, titularidad. Un buen Mundial. Un buen Mundial, sí, claro. Oye, ese gol contra Alemania. El gol contra Alemania no se nos va a olvidar jamás, ¿no? Nos hizo soñar. Sí, 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 el gol que más he gritado en mi vida, sí, sí, sí. Seguro, seguro, seguro. ¿Soltaste? Sí, cómo no. Sí, sí, sí. ¿Soltaste? Sí, dijiste, qué prensa y qué va. ¿Qué haces? Entonces, pues, el sentimiento te gana, Enrique, estás ahí, y toda la prensa mexicana que estábamos ahí, todos lo gritamos, sí, por supuesto. ¿No había otro que yo? No, yo, presidente. No, no, no. No, no, no. Normalmente, todos lo gritaron, este... Y a partir de ahí salieron los aplausos para Juan Carlos Osorio. Empezaron a aplausos. Ándale, no. No, no, no. Otros que lo condenaban ese día. Ay, lo máximo. Yo no llegué a tanto, nada más grité el gol. Otros, ¿cómo se dice? Otros. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso hizo el Chucky, nos hizo soñar. Tienes toda la razón. Sí, señor. Muy bien, pues... ¿Ya? ¿Qué crees? Hoy, 25 de diciembre. Sí, ya, ya terminamos este programa. Bueno. Y le agradecemos a la gente que ha estado con nosotros. César, una vez más, feliz Navidad. Súper calentado y feliz todo. Feliz todo y siga con nosotros aquí en videocancha.com. Gracias.